El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció el 20 de enero que su país formará una Fuerza Aeroespacial de Defensa para protegerse de posibles amenazas militares y tecnológicas. La unidad funcionará como parte de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón y realizarán labores de navegación y comunicación por satélites. La nueva unidad Space Domain Mission Unit colaborará de manera estrecha con la HAXA, Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, y la nueva Fuerza Espacial de Estados Unidos. La unidad comenzará a funcionar desde la base aérea de Fucho, situada cerca de Tokio, y contará con un personal inicial de 20 personas, número que aumentará con el tiempo. El Ministerio de Defensa de Argelia recibió recientemente un nuevo lote de tanques, los que llegaron al puerto argelino de Orán. Se desconoce el número de tanques en este lote, pero podrían ser parte de un nuevo contrato del cual no hay información aún. Los nuevos T-90SA se sumarían a un total de 508 unidades, que ya operan en las Fuerzas Armadas de Argelia. Bélgica sustituirá a los veteranos camiones Unimog y Volvo con un total de 879 nuevos camiones, de los cuales 636 serán ligeros y 243 estarán blindados. En total se espera que esta adquisición cueste 276 millones de euros y permitirá a las Fuerzas Armadas Belgas actualizar su arsenal con camiones más capaces y seguros. El ejército estadounidense ha cancelado el concurso con el que se pretendía elegir un nuevo blindado para la sustitución de sus actuales M-2 Bradley. El concurso estaba valorado en 45 mil millones de dólares. El programa pretende desarrollar un vehículo de combate con tripulación opcional o MFB por sus siglas en inglés, y pretendía sustituir al Bradley por un nuevo vehículo que además pudiera ser manejado a control remoto. Pero debido a que a la solicitación solo se ha presentado General Dynamics, además de que Rage on Train Mental fue descalificada, se ha optado por cancelar el concurso. A su vez el US Army está planeando volver a convocar el concurso con otras bases, dada la importancia de encontrar un sustituto para el Bradley. Una nueva versión del B-22 Osprey ha completado su primer vuelo en el centro de ensamblaje Bell en Amarillo, Texas. El CMB-22B es una nueva variante que será operada por la Marina de los Estados Unidos para reemplazar a los C-2A Greyhound en servicio desde 1960, y cuyo retiro está previsto para el 2024. El CMB-22B llevará a cabo misiones de transporte de personal, correo, suministros y carga de alta prioridad a los portaaviones en distancias de hasta 1,150 millas náuticas. Estados Unidos ha votado un nuevo buque de combate de la clase Freedom, el buque fue bautizado como el USS Cooperstown, este buque tiene un desplazamiento de 3.000 toneladas, dos turbinas de gas de 36 megavatios, dos motores diésel eléctricos de 80 vatios y cuatro propulsores de agua, tiene un alcance de 3.500 millas náuticas y una velocidad máxima de 47 nudos, también tiene una autonomía de 21 días, en lo que se refiere al armamento, tiene un cañón frontal de 57 milímetros y dos cargadores adicionales de 240 municiones cada uno, cuatro ametralladoras calibre 50, dos cañones de 30 milímetros y la capacidad de lanzar hasta 21 misiles superficie aire para defensa antiaérea. Francia ha ordenado para su marina dos nuevas patrulleras, sumándose a un pedido inicial de dos embarcaciones actualmente en construcción. Las nuevas embarcaciones requerirán ciertas modificaciones a pedido expreso de Francia, las modificaciones principales son tres, la instalación de una embarcación auxiliar de 7 metros, la integración de un vehículo aéreo no tripulado de alas rotatorias y la instalación de una cámara de alta resolución de visión nocturna. Las entregas deberán realizarse a principios del 2021 y también podría ser ordenada una tercera unidad. El buque tendrá 32 metros de largo, una velocidad crucero de 28 nudos, una autonomía de 600 millas náuticas a 18 nudos y podrá acomodar a 10 miembros de la tripulación más 4 pasajeros. La dirección general de armamento francesa ha adjudicado al astillero Merret la fabricación de ocho buques de apoyo a buceadores. Los nuevos buques de apoyo, BSP por sus siglas en francés, estarán destinados para ofrecer apoyo a los buceadores de la marina nacional francesa y deberán ser entregados en el año 2025. Los BSP sustituirán a los buques de clase Dion que entraron en servicio en 1990 y 1996. Los primeros seis BSPs serán configurados para misiones antiminas, mientras que los otros dos servirán en la escuela de buceo de Saint-Mandriel. Los buques podrán llevar hasta 16 buzos, 30 en el caso de los buques escuela, y serán manejados por una tripulación de 6 personas. Además contará con un sonar remolcado que podrá ser utilizado hasta una profundidad máxima de 100 metros. El buque contará con una eslora de 26.520 metros, una manga de 7 metros y un desplazamiento de 87 toneladas. La velocidad máxima será de 13 nudos y podrá contar con tres ametralladoras para labores de autodeflexión. Además de poseer un bote auxiliar, diferentes sistemas no tripulados, una cámara hiperbárica y una grúa con capacidad para 200 kilogramos. El 22 de enero un avión C-295 de la Fuerza Aérea de Ghana sufrió un accidente mientras se le practicaban pruebas de mantenimiento rutinarias. La aeronave estaba siendo sometida a una prueba de motor cuando empezó a moverse, cayendo hasta una zanja. El ala izquierda resultó dañada, las aspas del motor número uno resultaron todas rotas, mientras que las del motor número dos, al menos una resultó dañada. Airbus ha enviado un equipo para colaborar con la evaluación y la reparación de la aeronave. Rusia ha completado las pruebas de aceptación de un nuevo sistema antiaéreo móvil para sus fuerzas terrestres. El Jibka S es capaz de derribar aeronaves a baja altura y a una velocidad de 400 metros por segundo, pudiendo derribar tanto helicópteros como aviones y drones. El sistema está montado sobre un vehículo Tiger 4x4 y puede abrir fuego mientras el vehículo se mueve a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Posee un radar capaz de detectar objetivos a 40 kilómetros, mientras que puede derribarlos a una distancia de 6 kilómetros y a una altitud de 5 a 7 kilómetros. El sistema admite varios tipos de misiles, lo que le da una mayor utilidad en el campo de batalla. La Fuerza Aérea de India ha puesto en servicio el primer Su-30 MKI armado con el misil de crucero supersónico Brahmus A. El Brahmus A es una versión de lanzamiento del misil Brahmus, desarrollado de forma conjunta entre India y Rusia. La aeronave pertenece al escuadrón 222 Tiger Sharks, que opera desde la base aérea de Tanjabur, en la costa sureste de India. Se espera que para el 2021, 18 aparatos estén en servicio de este escuadrón y dispongan ya de estos misiles. India ha acordado la adquisición de 6 helicópteros navales adicionales. Estos helicópteros serán destinados a la armada y dispondrán de un radar para funciones de alerta temprana aerotransportadas, AEW por sus siglas en inglés. Esta adquisición fue precedida por la adquisición de más de 20 unidades anteriormente, ascendiendo el número de Ka-31 ordenados por India a 30. Italia ha encargado 30 nuevos blindados, 5 en su versión de combate y 25 en su versión antitanque. Este encargo forma parte de la compra que contempla en total la adquisición de 381 vehículos Frexia para el ejército italiano. Este nuevo contrato podría alcanzar un costo de 1.500 millones de euros hasta el 2032 de adquirirse todos los 381 vehículos Frexia planeados. Los vehículos Frexia son blindados 8x8 que actualmente prestan servicio en el ejército italiano, el ejército español, la guardia real de Oman y la guardia nacional de los Estados Unidos. Los blindados estarán dotados de una torreta con un cañón de 25 milímetros y en su versión antitanque dispondrán de dos lanzamisiles. Indonesia ha adquirido un radar de vigilancia de la compañía italiana Leonardo, que a su vez ha firmado un contrato con la compañía indonesia PT Leng Industry para el suministro del radar a la Fuerza Aérea de Indonesia. El radar forma parte de la familia de sistemas de radar RAT-31 y posee un alcance de 470 kilómetros. India ha anunciado una selección de empresas para la construcción de seis submarinos diésel eléctricos con un sistema de propulsión independiente de aire, A y P por sus siglas en inglés. Un proyecto valorado en más de 7 mil millones de dólares. Los submarinos serán fabricados en India bajo el programa P-75I. Las empresas India, Mazagon Dog Shipbuilders Limited y Larsen Antoburo han sido seleccionadas para colaborar con cinco fabricantes extranjeros que participan en el concurso. Rusia ofrece el Amur 1650, Francia ofrece el Scorpene 2000, España el S-80, Alemania el HDW Clase 214 y Corea del Sur el KSS-3. Se espera que la selección final tenga lugar a mediados del 2022. Damos las gracias a nuestro coronel Santiago quien redacta estas informaciones y a nuestros consultores que nos ayudan a comprobar su